¡Suscríbete al canal! ¡Regalo para papá! ¡No me digas que me llevaste para darme este obsequio! ¡Sí, papá! ¡Te hice un obsequio! ¡Es un regalo de nosotros, los cuatro! ¿Los cuatro? ¿Tú también, hija? Sí, papá. Bendición. Dios te bendiga, hija. ¿Y su madre? ¡Mamá está jocinando, papá! Ok, entonces, ¿puedo abrir el regalo ya? ¡No, espera! ¡Pido un deseo! Pero el deseo se pide si es una torta, no un regalo. ¡Ah, sí, cierto! Bueno, está bien, ábrelo. Ok. ¡What the fuck es eso? ¿Hola? ¿Es verdad? ¿Qué es eso? ¿Y por qué está desnuda? Nune, ¿qué se está pasando? ¡Papá, eso es un obsequio! ¡Eso es una muñeca inflable! ¿Tú estás loco? ¿Cómo me vas a regalar eso? ¡Tu mamá me va a matar! ¡Oh, no! Si llega a subir, me va a matar. Así que ustedes tan demente están locos. Busca a tus otros dos, hermanito. ¿Cómo diablos se hicieron para meter una muñeca de ese tamaño aquí? ¡Papá, tranquilo! ¡Nosotros lo hicimos posible! Sí, pero... ¡Estás loco! ¡Tu mamá me va a matar, herma! Ya, deja eso así mejor. Y nada ha pasado. Necesito que saquen esa muñeca de aquí, de la casa, antes de que su madre se entere. Y me saque aquí abajo. ¡Yamor! ¡No vayan así! ¡Yamor! ¡Oh, no, maldición! ¡Eh, qué es, amor! ¡Eso es un cándalo! ¿Qué? Ese es el cándalo que tienes allá arriba. ¡Nada, mi amor! ¿Quién se está peleando? Nada, tan temprano. ¿Vas a comer? Sí, está bien. Era eso, que tenemos hambre. A ver, vénganse ustedes, que vamos, vamos, vamos a comer. Ustedes están demente, están locos. ¿Acaso yo ya tengo una mujer, una novia? ¿Ya para qué me la dieron? ¡Papá, te la demos! Porque sé que no tienes amigos. ¡Es una amiga! ¿Cómo que no tengo amigos? Se conecta Chocofer, se fue del país y todos los demás. Y, sí, es cierto, no tengo amigos ahora. Pronto tendrán... ¿Sabes qué? Entiendo que ustedes se preocupen por mí, pero esas no son las formas. Además, es una muñeca que está sin ropa. O sea, tu mamá... ¡Amor! Ok, mi amor, ya, listo. Vengan, bajen. Ahí está. Ya, ya puse los platos. Gracias, mi amor. A ver, yo siento a los niños. ¿Sientas aquí, Nuna? ¡Nuna, Nuna! Cuando tu mamá te parió... Yo pensaba que ya se habían parado a pelear tan temprano. No, nos estamos peleando. Yo le dediqué una canción a mi hija y dice... Nuna, Nuna, cuando tu mamá te parió... Yo pensaba que tú eras un varón. Mamá, ¿viste lo que me dijo? Sí, no voy a descargar. Ya, es jugando. ¿Qué quieres tú, Noni? ¿Qué viste? ¡Yo quiero polla! ¡Perdón, pollo! Ay, Dios. ¿Y tú? Se la pasa viendo memes ahí en... ¿Sabes qué? Te voy a quitar la computadora. Yo quiero pollo. ¡Pollo, pollo, pollellito! ¿Y los niños ya se fueron para acá y tan temprano? Faltan dos. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Quién falta? ¿Nuno y Nuna? ¿Dónde están? ¡Papá, ellos! ¡Están en la casa de la abuela! Ok, entonces lo voy a ir a buscar. ¡No, papá, no lo coge! Mira, tú no vas a comer. Come, que yo le guardo su comida a ellos. Ok, está bien. Entonces vamos a comer. Me voy a comer este rolo de pollo. Y hija, ¿qué estás comiendo? Chuleta. Ok, vale. Pues yo me voy a llevar mi comida. Ustedes se quedan aquí. ¿A dónde vas? Yo voy a subir. Tengo que hacer unas cositas. Tengo que limpiar el cuarto. ¿Limpiar? Sí. Eso está raro. Ya va, espera. Nuli, ¿cómo deberíamos moverte a la muñeca? ¡Papá, es de control remoto! ¡Dale clip! ¡Y ella te sigue! Están con mucho murmureo por ahí. ¡Qué sospechoso nada! ¡Van acá! ¿Y quién puso este canal tan violento y tan horrible? Seguro fue Noni. ¡Mamá, yo no fui! ¿Y quién lo puso entonces? Mami, fui yo. Mi amor, ¿qué haces? ¡Ya va, mi amor! ¡Espérame ahí! ¡Estoy en los cuartos de los niños acomodando! Y vas a subir a comer al cuarto. No pudiste terminar de comer en la mesa y después subir. Ya va, tranquila. Es lo que siempre le reclamo a los niños que no coman en el cuarto. Y tú lo haces. Mi amor, ¿tú no tienes unos bloques por allá abajo? Ya no sé qué esconder esto. ¿Unos qué? ¿Unos bloques? No. ¿Segura? ¿Para qué los quieres? Porque necesito tapar un agujero. No sé, creo que por aquí había unos. No sé, busco por ahí, aquí abajo, donde está la computadora, creo. Ok. ¿Y quién abrió esos huecos? Ya puedes venir al cuarto de los niños. Ay, Dios mío. O sea, para que los limpies y vas a limpiar. Ya yo... Ay, el baño no vayas a entrar que... Sí, y tú no ibas a limpiar a nuestro cuarto. Ah, cierto. Ahorita voy. No, ni... Ya no sé en qué me metiste. Tu madre me va a descubrir. Pero eso sigue igual de desordenado. A ver, a ver, a ver. Los dos. Voy a ir para el baño. No vayas a entrar al baño. Juguete tirado por todos lados y toda cosa. Papá, lo siento. No, lo siento nada. Están castigados los dos. ¿Quién estaba jorungando mi cuarto? ¿Qué hacen mis gavetas abiertas? No voy a comer nada. Algo me agarraron. Yo voy a ver qué fue lo que me agarraron. ¿El qué? ¿Qué, mi amor? ¡Luna! Dime, mamá. No, no. ¿Tú me agarraste mi maquillaje otra vez? No, mami. ¿Y qué hacían mis gavetas abiertas? ¿Tú viste a uno de los muchachos? ¡Yo sé quién fue, mamá! ¡Fue la abuela! Deja la mentira que te voy a pegar. Seguramente fuiste tú. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Vamos a salir. Vamos a salir mejor mejor. Vamos para que salgas porque necesito hacer cosas y sacar la basura. Bueno, pero ¿qué cosa tienes que tú haces de aquí? ¿Que vas a limpiar y no limpias? ¿Qué hace un bistec crudo aquí en el cuarto? El bistec crudo es para la mascota. Tenemos una nueva mascota. ¿Qué mascota? Tenemos una nueva. Me recogen los juguetes. Miren todos esos juguetes. Ay, no, yo me voy. A ver, yo lo ayudo, yo lo ayudo. No sé qué es lo que ustedes limpian, pero no limpian nada. Ya se lo estoy recogiendo. Yo veo todo igual, todo. Diablos, esto no se abre. Diablos. A ver, lo voy a dejar aquí. Aquí, aquí. Pero que esta vez sí estén limpiando el cuarto. Porque ni siquiera los platos de la mesa lo recogen. Y dicen que están limpiando el cuarto. Ya. A ver, tenemos que salir. Mi amor, ¿no quieres ir a la casa de mi mamá? Sí, debería ir a ver a dónde está metido ese muchacho. Ok, vamos a ir. Pero ya va. Déjenme que ponga esto en el fregador. Porque ustedes no, mi hijo. Me ayudan. Vénganse, vénganse. Papá, ¿puedo ir? Sí, ¿para qué pregunte si puede decir si ya me está siguiendo? Vente, mi amor. ¿Y para dónde van ustedes? Vamos a buscar a Nono y a Nuno. ¡Eh, mami de mi vida, mami de mi amor! Yo me muero por una papita de Maldona. Yo me muero por tu amor. Pero yo más me muero si me tienes comida para comer hoy. ¡Ay, no, no vayas a empezar! A ver, ¿a qué vinieron? O sea, quítame toda la comida. No, madre. A ver, venimos por nuestros hijos. ¿Qué hijos? Noni me dijo que... ¿Qué los niños? Sí, que estamos aquí. No, no, y Nuno. Hola, Genicrass. Buenos días. Hola. Buenos días. Ay, es que estaba buscando al muchacho y... Bueno, a ver. Déjame confesarle que su hijo le acaba de mentir. Porque aquí y aquí no hay un coño de hijo. ¿Ok? Además, yo no soy... ¿Dónde? Yo estoy muy mayor. Yo estoy anciana para estar cuidando a muchachos ajenos. Así que me deciden, por favor, y vayan a buscar a sus muchachos en otro lado. Ya me tienen hasta... Me tienen hasta cansada, no jodas. Mamá, ya, están bien. Hasta luego, yo sabía. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Noni, ¿dónde están? No, yo no sé. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Nuno? Papá, no sé, en serio. ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están tu hermano? Mira, si no me dices ahora, te voy a pegar. ¡Mamá, papá tiene algo escondido en el baño! ¡Te voy a matar! ¿Cómo Dios nos va a decir eso? Yo sabía. Ah, que es Noni, Noni. Son los muchachos, los escondí ahí porque se estaban portando mal. Mi amor, no vayas. No vayas al baño. 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 No hay nada. ¿Ves? No hay nada. Quítate. No hay nada. ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¿Ahora tú metiendo muñecas para la casa? ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? ¡No! ¡Esa muñeca me la dio! ¡Me la dio a Noni! Yo le dije que no porque... ¡Deja la mentira! ¡Deja la mentira! Ya está metiendo a tus hijos en la cosa que tú. ¡Nuni! ¿Tú no me regalaste esa muñeca? ¡No, mamá! Él me dijo que la mami la quería. Y que quería casar con ella. Mira. ¡Hijo de tu madre! ¡Te voy a matar! ¡Déjalo quieto! ¡Déjalo! Vamos a tener graves problemas ahí. Y no solo porque metas la muñeca, sino porque estás metiendo a nuestros hijos en tus mentiras. ¿Oíste? Mi amor, yo no soy... Y saca esta muñeca de aquí. ¡Yo no estoy demente! ¡Yo no estoy demente! Para eso es enfermo, ¿ah? Mira eso. Eso es lo que quieres que tus hijos vean. Que estás metiendo una muñeca para el baño. A ver. ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! Y... ¡Sácala! ¿Puedes creer que esa muñeca camina? Eso es lo que me parece extraño. No parece una muñeca. Pienso que es una humana. Y me quiere comer. De aquí ayer se nota que es una muñeca. ¡Sácala! De aquí. A ver, ya la voy a sacar. Esa cosa horrible. Espera, ¿sabes qué? Y eso sí es el... ¡Ya va, ya va, ya va, ya va! ¡Vamos a bañarla! No, 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 ya va. Sí, vamos a bañarla. Ese labial, yo lo reconozco de aquí a la luna. ¡Luna! No, no creo. ¡Mami, yo sí! ¿Tu pita es esa muñeca? Vamos a bañar a la muñeca, ya va, espere. A ver, ahí está. Se está bañando la rica muñeca. Bueno, no, perdón. Rica no, mi amor. Rica no, ya va. ¡Ey! Mira lo que le está pasando. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, no, no, sin uno! ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Usted era la muñeca, pero está el de 20, está el loco. Y por casi le doy un beso. ¿Cómo no lo vas a saber? Dime, ¿cómo no lo vas a saber? ¡Sorpresa! Era un troleo. Te voy a matar, asquerosos nubes. Y a ti también, asquerosos hijos. Yo los quiero y los amo. ¿Y qué tú haces? Pintado con mi maquillaje. Lo siento, papá, lo siento, te voy a pegar. Parece un payaso, todo pintorretiado. Hazme el favor, quítate esa pintura. No, esto es otro juego, lo voy a matar. Lo más vale que me hagan, porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!